Salud y Estética ofrece servicios de odontología integral con múltiples beneficios en la financiación de sus tratamientos. Estamos contando con servicios de odontología integral, también tenemos especialistas en el área de ortodoncia, ortopedia, estética dental, periodoncia y ahora mismo estamos contando con una promoción para el mes de agosto, que sería 2x1 en blanqueamiento dental con láser. Se le tendría que hacer una evaluación, revisarle si está ok la boca de los pacientes y abonando el monto, que sería el monto de un blanqueamiento láser, puede acceder de repente parejas, de repente hermano o hermana, amiga o amigo, sin problemas.